Volveremos al mediodía con más de esta cobertura. No, señor, espere, espere. Perdóname interrumpirlo, pero eso no se puede ir todavía. Porque es que acá tenemos una invitada de lujo, una que es su compañera. Por la risa. Escuché la risa. ¿Qué hace madrugando, Malú? ¡Compañero! 25 años. Oiga, felices bodas de plata. Para ustedes que hace 25 años están en estas pantallas acompañando a los colombianos a amanecer, a anochecer, a esforzar. Estamos de celebración en Noticias Caracol. Hoy, justamente hace 25 años, se encendió como canal. Exactamente. Comenzamos como canal. Y con mi director de noticias, en ese entonces, obviamente mi compañero de noticias, cuando se enciende el canal, nosotros veníamos de 7.30 Caracol, veníamos de Misiones al aire, y cuando se enciende el canal hace exactamente 25 años, se enciende primero con el pretexto del Mundial de Fútbol, Francia 98, y para que la gente y los colombianos vieran las transmisiones de fútbol. Y el primer noticiero, la primera emisión, la hice aquí con nuestro director, Juan Roberto Vargas. ¿Cuántos años tenía, Juan? Hicimos nuestra primera emisión al mediodía. Juan Roberto, ¿lo recuerda o no? Uy, mi Malú, me movió fibras del corazón, le estaba diciendo aquí, no me haga eso. Me encanta la impresión. Yo solo les digo una cosa, yo solo les digo una cosa y se la estaba diciendo aquí a Daniela, a los compañeros del equipo. Y mi Malú, que me conoce hace tantos años, más que compañeros de trabajo, somos amigos de toda la vida, fue la primera persona con la que yo presenté un noticiero. Yo era un reportero que venía de cubrir política y economía en el noticiero CMI. Y de un momento a otro, ¡pum! Ya mi damada, el maestro, me sienta en un set y me nombra subdirector de Noticias Caracol. Malú, me estaba acordando y demás que mi hijo no había nacido. Pero claro que no, si lo conocí soltero. Pero es que, Juan Roberto, ¿cuántos años tenías cuando presentaste esa primera edición? ¿18, 19, 20? Quiere hacer cuentas, Alejandra, quiere hacer cuentas. Ella ya está haciendo cuentas. Tenía 28 años. Imagínense. Claro. Es que además, Juan Roberto, más de 18, sí. Con Malú, que se sentaban muy jóvenes, que comenzaban la carrera muy, muy jóvenes. Claro, claro, comenzamos pequeños, pero éramos reporteros antes, ¿o no, Juan Roberto? Eso. Es que eso iba a decir yo, mi Malú y Alejandra. Es que Yamid, en el momento en que asume la dirección del nuevo canal, porque eran los dos canales privados que nacen en el 98, hace 25 años, él dice yo me la voy a jugar por poner de presentadores a periodistas, a reporteros. Y ese tal vez fue un cambio importante, un cambio clave y fue uno de los secretos del éxito de Noticias Caracol. Pero compañeros, yo quiero agregar algo y es que me llamó la atención, Juan Roberto me estaba contando también dentro de sus anécdotas, no solamente era presentador y reportero, a la vez era jefe de emisión, o sea, comenzando, tenía mil cargos o responsabilidades, digámoslo así. No, pues, Daniel, acuérdese a mí, Malú, que yo me tenía que parar en comerciales porque yo hacía el consejo de redacción de la UNA y me volvía y me sentaba y yo además preparaba con usted los cines y hacíamos la continuidad. Era una maratón, pero una maratón de vida que mire dónde nos tiene hoy. Claro, y recordemos, Juan Roberto, que en esa época los noticieros eran de media hora y antes de recordar y ver las imágenes de esa época, sí es muy importante decir que fue un cambio muy importante para la televisión colombiana porque cuando entramos como canal y noticias que eran emisiones de la mañana, medio día, siete de la noche y en ese entonces de las nueve y treinta, digamos que eran los noticieros prime, teníamos la posibilidad de romper programación cuando eso no se hacía en la televisión. Entonces, digamos que en ese entonces, hace veinticinco años antes y años atrás, la radio era como la reina de las noticias. Cuando llegamos como canales, irrumpimos gracias a la tecnología y a la posibilidad de romper programación y ya nosotros veíamos las noticias en vivo y en directo y en televisión en el momento en que se producía. Ya vamos a hablar de esos sucesos. En ese entonces, o no, Juan Roberto, fue uno de los grandes cambios más importantes, digamos que tuvimos como canales en la televisión colombiana. Bueno, y es que, Malú, Juan Roberto, Daniel, Alejandra... El gran cambio es que se nos multiplicó el trabajo por mil. Sí, multiplicado, multiplicado, sí, señor. Y es que en esta larga, larga y bellísima historia... Oiga, me estoy sintiendo... Oiga, yo los vamos a tener que dejar... Porque me estoy sintiendo como Abelardo Forero Benavides de Ramón de Subiría en un programa que se llamaba El Pasado en Presente. Bueno, Juan Roberto, aguante un poquito ahí. Aguántenos ahí, aguántenos ahí. Vamos a compartir con los televidentes esas imágenes de hace 25 años. Ustedes conéctense ahí a Noticias Caracol ahora para que se vea antes de que tuviera cana. Eso, eso, muy bien. El gobierno de los Estados Unidos se pronunció hoy por primera vez sobre la posibilidad de un proceso de paz con los grupos guerrilleros en Colombia. El subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos Jeffrey Davido dijo que ve con cautela a los recientes acercamientos. Caracol conoció que el gobierno de Alemania se opuso al ingreso de guerrilleros de las FARC que iban a participar en los diálogos de Mainz. Atención que Brasil entrenó en el día de hoy, pero Ronaldo hizo trabajo aparte. La selección de Francia descansó. Isa Galo se prepara para entrar a los Guinness Records. ¡Ah, qué tal! ¡Maravilloso! Entonces, ese era, Juan Roberto, en la emisión de las 7 de la noche y digamos que era una plantilla maravillosa la que escogió Yamir, porque eran María Cristina Uribe y Zagnesim, 7 de la noche. Claro que originalmente comenzó fue Rafael Poveda, después les cuento por qué hubo el cambio. A las 9 y 30 de la noche estaban Paula Jaramillo y Rafa Poveda. Mediodía estábamos Juan Roberto y yo y en la mañana Juan Roberto estaba Claudia Palacio y ¿quién más? Sí, no recuerdo porque a mí me clavaron al otro día también esa en la mañana. ¿Te acuerdas? Es que esas intervenciones no las preparé, para esto no estudié y estoy nervioso. Claro, porque además... Un poquito solamente, un poquito nervioso solamente. me están recordando Margarita Ortega, claro, lo que pasa es que Margarita era de 7.30 Caracol cuando era todavía programadora y no canal. Con Claudia Hoyos. 7.30 presentábamos dos grandes amigas y colegas que eran Margarita Ortega, Claudia Hoyos y yo, que estábamos a las 7.30. Luego seguimos y yo seguí ya al mediodía con Juan Roberto cuando es prácticamente Caracol, canal de televisión y canal de noticias. Bueno, Malú, Juan Roberto. Sí, señora. Vea esto, vea eso que les tenemos preparado de esas primeras intervenciones. Otra, otra, otra. A ver. Buenas tardes y bienvenidos a esta primera emisión de noticias del canal Caracol. Estos son los titulares de las noticias más importantes. Bueno, mi juan, a ver, primero, el cambio de la voz, o no, eran todos chiquiticos. No, ya la voz ya viejito. Dos galletoncitos, pero hace 25 años. Esa era la emisión del mediodía. No había mucho peluquero en esos días, ¿no? Hasta en eso la evolución se vio. Esa era la emisión. Yo que recuerdo, le decía aquí a Daniela y lo comparto con los televidentes, yo creo que para todos, para todos un cambio de vida, porque lo que decía Malú, lo que empezó como un cambio tecnológico y de autonomía de empresas de televisión, que era pasar de noticieros que tenían arrendados unos espacios a tener canales propios con autonomía que permitía romper programación, como decía Malú, que permitía hacer transmisiones largas desde donde fuera con las Live View y con las Fly, perdón, con las Fly Away. Sí, Live View. Pues era una maravilla, pero más allá de eso, nos cambió la vida. Yo le decía aquí a Daniela que nos cambió la forma de ver cómo se hacía periodismo en televisión, cómo se cubrían eventos. Yo no sé si Malú comparte, lo hemos hablado muchas veces con un tinto, y es que el tener que cubrir en vivo eventos tan dolorosos y tan difíciles de la vida de Colombia y del mundo, a mí personalmente, a los dos nos cambió la vida como a muchos compañeros. Exactamente. Empezando, no sé si mi Malú se acuerda del terremoto de Armenia. Claro. Estábamos los dos en el set y empezó a temblar. Y me tocó bajarme a cuadrar la Fly, que era el señor Gamba, que venía a un partido de fútbol para que se devolviera a Armenia. La primera imagen que tuvimos Malú y yo del terremoto fue una imagen azul. La cámara no cuadraba. Yo no entiendo muy bien la parte técnica, pero no cuadraba. Pero todo eso nos maduró a punta de golpes, de totazos. Y habría que resolver. Y habría que cubrir en vivo. Y había que cubrir. Además, Juan Roberto, estamos viendo las imágenes, ya miden en ese momento haciendo el anuncio que como pasaba, y además estuvimos de buenas porque pasaba en ese momento un equipo de noticias, Caracol por Armenia. Claro, Mauricio Gamba. Y esa fue tal vez, si mi memoria no me falla, Juan Roberto, fue la transmisión en directo más importante de una noticia grande que tuvimos ya como canal de televisión. Mandamos al reportero, que fue el reportero estrella en ese cubrimiento, que fue Rafael Poveda. Después nos fuimos todos nosotros para transmitir las emisiones, pero quien se quedó desde el principio hasta el fin fue nuestro periodista Rafael Poveda y fue uno de los acontecimientos, digamos, que nos estremeció dolorosísimo, pero como canal y como televisión estuvimos transmitiendo, digamos, en vivo y en directo todo lo que pasó después del terremoto prácticamente hasta la reconstrucción con Rafael Poveda. Y... Sí, y sabe también, claro, esa fue clave, pero Malú, tal vez, bueno, después hablaremos del Nogal que particularmente a Malú y a mí nos tocó una transmisión de siete horas hasta casi tres de la mañana porque, digamos, era el terrorismo mundial en las Torres Gemelas y el ataque al corazón de la democracia, el mundo libre, Estados Unidos, pero eso que nos pasó a usted y a mí, Malú, del Nogal fue terrible porque recordaba yo el otro día que solamente y Malú me corregirá, Malú estaba en el set, yo estaba en el máster y me acuerdo mucho que el director de entonces, Darío Fernando Patiño, cuando empieza la confusión de que algo había estallado en el club del Nogal, nadie sabía qué era y Darío se voltea y me dice, ¿usted qué hace sentado ahí? Entonces le dije, pues, ¿para dónde me voy? Me dijo, vaya para el set, siéntese con Malú y esa sentadita nos salió cara porque de ocho de la noche, Malú, antesito, como a las 8 y 45 hasta casi 3 de la mañana y lo más difícil, más allá de, mi Malú me corregirá, es que no sabíamos qué era y usted no tenía un teléfono con redes para ver, para compartir información, era buscando datos, era muy difícil, pero fue una prueba muy dura, muy dura, muy dura. Durísima, además, recuerda, es que miren, los dos grandes eventos en Colombia, y es que la historia de los últimos 25 años en Colombia ha estado trazada y ha pasado por noticias Caracol. Primero, el terremoto de Armenia que nos tocó a Juan Roberto y a mí en vivo y en directo y pasar y mostrar lo que pasó la tragedia y fuimos los primeros que nos encendimos con esa tragedia. Luego viene la bomba del local que estábamos despidiendo el noticiero y como dice Juan Roberto Darío Fernando Patiño, era en ese entonces el director de noticias y en ese momento me dice no despidas, repite conmigo, yo no tenía ni idea porque estábamos al aire, acaba de sentirse una explosión en el norte de Bogotá. En ese momento sientan a Juan Roberto al lado mío y la orden era ustedes tienen que mantener y nunca se me va a olvidar que llama Gloria Tisnés que hoy trabaja en la parte digamos de gerencial exactamente. Gloria estaba a unas cuantas cuadras del Club El Nogal. Lo primero que dicen es Malú, te vamos a pasar a Gloria y que te describa exactamente dónde la explosión porque ni siquiera las autoridades tenían conocimiento de lo que estaba pasando. En ese momento pasa Gloria Tisnés telefónico nosotros al aire tratando como mandar, mandamos a una microonda a ver a buscar el sitio de los hechos y Gloria empezó a describir mire yo creo que esto fue en el Nogal esto es exactamente la séptima con 78 yo veo que un edificio sale todavía las llamas y ella empezó a hacer la descripción de lo que pasó hasta que ya llega una cámara comienza a mostrar nos enteramos y ya con Juan Roberto mantuvimos la transmisión hasta que eso fue Antanas Mocus creo no Juan Roberto que fue el que dijo que había sido un atentado toda la cosa y nos levantamos a las dos de la mañana sí y comentaba aquí con Daniela que era muy difícil especular al aire sobre algo que no sabíamos pero no sé y también le comentaba Daniela y mi Malú Ramón de Subir y Abelardo Forero comentemos otro que nos impactó y nos tocó también a usted y a mí porque además la espaldita suya y mía era seria siempre pasaba algo a mediodía o estábamos los dos sentados siempre los hechos pero además de la operación le recuerdo los viernes Juan Roberto es que eso da de verdad para escribir un libro no sé por qué las tragedias grandes que hemos tenido yo le tengo terror a los viernes siempre pasaban al mediodía a las 8 de la noche y eran los viernes o no Juan Roberto porque es que lo del Nogal fue un viernes el terremoto de Armenia creo que fue un viernes también las torres gemelas sí pero teníamos una espalda grande bueno entonces creo que es momento de despedirlos para que no estén los dos juntos y no vaya a pasar nada en este momento bueno pero hoy es lunes no se preocupe pero sabe que también ocurrió un viernes un hecho muy reciente queremos saber también otro otro hecho histórico para el país la operación jaque por favor no dejemos que pase esa anécdota bueno bueno Juan Roberto la operación jaque que nos tocó también digamos la llegada la liberación de los secuestrados la llegada del helicóptero cuando nos enteramos de la operación jaque ese fue uno de los hechos más importantes de la televisión Juan Roberto que nos tocó prácticamente transmitirlo desde el mediodía que llegan al Guaviare prácticamente hasta que llegan a Bogotá y empiezan a contar pero detrás de la operación jaque está por supuesto la liberación de los secuestrados nos tocó Juan Roberto nos tocaron los secuestros las pescas milagrosas y el último hecho yo creo que más importante Juan Roberto a la cabeza como director de noticias y me tocó a mí es que mire como nos tocó a los dos y un viernes cuando encuentran a los cuatro niños en las selvas del Yarí y nos tocó a usted y a mí a mí al aire porque en ese momento fue como a las cinco de la tarde que ocurrió la noticia y Juan Roberto por supuesto en el máster y en la producción dirigiendo una transmisión hasta que conocimos las primeras imágenes de los niños vivos que sobrevivieron 40 días en una de las selvas más agrestes más impenetrables que eran la selva del Yarí eso nos tocó a los dos y tal vez es una de las noticias más grandes de los últimos tiempos por bonita por redonda porque sobrevivieron porque se perdieron porque los niños vivieron varias tragedias vieron cómo se moría su mamá se estrellan en el avión se pierden y sobreviven 40 días esa también nos tocó y un viernes se perdió la esperanza Malú y se recuperó la esperanza también en esa misma noticia sí es que nos ha tocado todo la vida la muerte la esperanza la tristeza la alegría todo ese yo creo que es el gran reto de estos 25 años de Caracol como canal y de Noticias Caracol como referente informativo del país yo quiero agregar una humilde opinión digo así porque sería otro punto de vista y es que primero pues la clase magistral que acabamos de recibir con ese recorrido con ese viaje que nos ha dado Malú y Juan Roberto en medio de esas anécdotas es que bueno creo que le pasó lo mismo a Andrés y Alejandra estábamos niños y lo que recuerdo es verlos como una televidente más emocionarme cuando sin ofender sin ofender pero Juan Roberto me estaban diciendo que lo de las torres gemelas que emocionaría el cubrimiento vivirlo en directo me estaban contando aquí que estaban en el colegio yo también yo también haga la suma de lo que tenemos la buena suma lo que ofenden la risita bueno no hagamos cuentas entonces pongámonos serios antes de despedirnos pero si quiero finalizar esta intervención me aleja diciéndoles que admiración que orgullo por supuesto y es un honor que sean muchos muchos años más siguiendo el ejemplo de estas bases las que usted las que Malú las que Jorge Alfredo Rafael y todos los que nos han contado pues nos han dejado definitivamente son unas bases que tenemos que replicar todos los días porque mucha falta que nos hace ese periodista Alejandra y Malú y Andrés y Daniela solo una cosa para mencionar algunos nombres han pasado mire compañeros camarógrafos editores compañeros de fly de microondas compañeros conductores periodistas reporteros presentadores directores de emisión productores de estudio productores del máster todo un equipo yo creo que es toda una vida la que se nos ha pasado por el frente llevando esa señal de noticias caracol así pues Juan Roberto además además mire el señor que está sentado en el máster bueno hay dos ahí hay dos que están ahí calladitos haciendo de los pendejos que son don Wilson Kimbay que fue nuestro primer compañero mi Malú tenía pelo y estaba con nosotros en caracol en el canal Coco Navarro que era productor también tenía pelo ay Coco tenía pelo no lo imagino así no no tenía poquito pelo pero ahí estaba no es el pelo único que llegó sin una compañera que si usted llegó sin una compañera entrañable entrañable para mí que es Lice de Arango hoy vicepresidenta de noticias de operaciones y deportes Lice de era nuestra productora la mona era la que nos hablaba por aquí era la que siempre nos hablaba y nos en los momentos más duros y en las transmisiones más difíciles lo soportamos por ella bueno elecciones Juan Roberto que tal las elecciones bueno todas las que hemos hecho es que Juan Roberto acuérdese que a usted y a mí ya nos decían los registradores porque nosotros siempre nos tocaba en la registraduría y entonces el señor de la sede de la registraduría siempre que nos veía Juan Roberto y a mí nos decía siga en registradores bienvenido pero Juan Roberto son muchos años y digamos que esta es una de las cosas bonitas porque la experiencia nos ha hecho y nos ha dado lo que leen los televidentes que es creernos que es precisamente la credibilidad somos digamos un grupo que llevamos muchos años de manera ininterrumpida al aire tanto en televisión como en radio porque muchos de los grandes periodistas se formaron en la radio que les da esa inmediatez y eso fue lo que ganó Caracol Noticias y el canal Caracol porque venía con un director que era Yamida Amat que venía de la radio y sabía la importancia de la inmediatez y ese fue el plus que le dio a Noticias Caracol salir en el momento improvisar tener los datos certeros y exactos para poder contar la noticia y yo creo que si mi memoria no me falla Juan Roberto nosotros somos los que más años llevamos de manera ininterrumpida creo si mi memoria no me falla que soy la presentadora que más años lleva al aire de manera ininterrumpida y Jorge Alfredo y yo la pareja show que más años lleva de manera ininterrumpida y que somos el reemplazo que de Gloria Valencia y Pacheco maravilloso mi malu después de tantos años tantas experiencias sin duda se va cogiendo caparazón pero antes que ser los conductores de las emisiones pues somos seres humanos que nos movemos una emisión que le haya arrancado las lágrimas muchísimas con Juan Roberto muchísimas las tragedias duras el nogal pero yo creo que por la condición porque eran niños en la última que lloré fue hace poquito que lo recordamos que fue el rescate de los cuatro niños en la selva del Yari fue emocionante se nos quebró la voz a todos los que estaban en producción y a los que estábamos al aire y cuando llevamos tanto tiempo Juan Roberto nos damos esa licencia mostrar los sentimientos y llorar con las cosas que nos mueve el corazón no Malú cuando vuelve son muchas historias anécdotas que faltan pero que Juan Roberto venga que ahí se siente al lado mío no Daniela préstemelo suéltelo Daniela suéltelo allá pero con todo gusto para seguir escuchándonos qué maravilla nos agarró aquí no mi Malú tantos compañeros noticias dolorosas a mí personalmente me partió el corazón la muerte de Jaime Garzón el asesinato de Jaime nos tocó durísimo ese extra me tocó a mí nuestro compañero lo de Lina Marulanda Juan Roberto lo de Lina Marulanda que fue compañera nuestra también que perdimos de una manera trágica también nos tocó mucho nos dio muy duro la pandemia Juan Roberto qué tal la pandemia es que yo creo que lo que vivimos en la pandemia en noticias Juan Roberto que nunca paramos y nunca dejamos de trabajar son muchos no les propongo una cosa yo vuelvo a Bogotá mañana y nos vamos a tomar las 11 y a seguir recordando puntos suspensivos puntos suspensivos muy bien es que Wilson Kimball por favor deme 15 segundos para que escuche esta anécdota en una de las emisiones cuando se estrena la emisión y el reporte y además esto involucra a Wilson Kimball Juan Roberto se acuerda la primera emisión estábamos todavía ensayando y me acuerdo que estaba con Rafa Poveda Rafa estaba muy nervioso los de producción estaban nerviosos Yavid estaba nervioso y estaba bravo estaba estresado todos estábamos de pelo parado y se ve en pantalla y Rafa Poveda dice oye y es que estamos al aire y eran las 7 de la mañana y yo pues claro que estamos al aire el primer directo fue con Wilson Kimball nuestro jefe de emisión que es el jefe de emisión que ahorita lo ponchan que levante la mano y esa fue la máxima porque era el primer directo que teníamos al aire y como Rafa Poveda venía de Telemundo pues Rafa era más gringo que colombiano entonces le dicen dale paso a Wilson Kimball y se lo escriben en Telepronter claro Rafa en ese momento llega y dice con su con su español y con su acento todo así americano y dice y vamos con Wilson Kimball Kimball Wilson Kimball y así quedó Wilson Kimball y esa fue la primera pataleta de Yamit o no Juan Roberto no pues como y acuérdese la segunda cuando cuando a mí me dicen yo no era presentador y claro de los nervios me dicen manda a comerciales entonces yo digo mando a comerciales como nos toca y con eso mandamos a comerciales y con eso hacemos pausas y con eso mandamos a comerciales